Hay frases célebres, nosotros estamos jugando con usted para ver si adivina quién dijo en el mundo de los autos de carrera, quién dijo estas frases. Yo las repito, Diego, decime quién fueron los que ganó, ¿no? Indianapolis sería bárbaro sin los americanos. ¿Quién fue el que dijo esto? Esto lo dijo Jim Clark. ¿Y quién ganó de los televidentes? Luis Pérez y José Francisco Ludueña. ¿Cómo se nota que Jim Clark nunca tuve que sacar la bici a Estados Unidos, no? He pilotado al máximo, pero solo al máximo del auto, no al máximo de mis capacidades. Esto lo dijo Schumacher. Mijael Schumacher. Bueno, los que nombré fueron los que acertaron las dos consignas, ¿no? Y las frases de esta semana son, a ver si usted es capaz de ganar para la semana que viene. Ganar es lo más importante. Lo único que se acuerdan de ti cuando salís segundos son tu mujer y tu perro. Si todo parece bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. Uf, ahí casi se ve, ¿eh? Este es un enorme, ¿verdad? O sea, cuando uno viene con el auto, con las cuatro rueditas apoyadas y no viene deslizando, hay un segundito más todavía. Cuando uno logra deslizar el auto y no matarse, ahí estamos en el límite justo. ¿Sí? Bien. Si te equivocas el límite... Pasa lo que... Saludo a uno.